bueno acá les voy mostrando todo lo que es el mini museo completo muñequitos de street fighter ven 10 superhéroes los simpson acá unos muñecos como gárgolas parece el señor de los anillos la colección de púas también de todo variado dragon ball, rambo, transformer superhéroes, dinosaurios de todo un poco hay autos algunas cositas antiguas unas caretitas unas caretitas son, la bueno, hay de todo un poco una pista de auto una violita que tengo colgada, bajo colección de monedas, billetes algunos juguetes más unos portavasos que hay bastantes algunos trabajos que he hecho con cosas recicladas y cartón no 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 ¿Qué pasa? Bueno, y seguirá mentando mi colección, esto es más o menos lo que tengo Espero que les guste Todo lo que sería por ahora mi colección Muchas gracias a los suscriptores que me están siguiendo Y gracias por todos los likes que estoy recibiendo Seguimos sumando